muy buena gente sean bienvenidos como ya pudieron ver estoy grabado en este momento porque ya salió el banner de rosaria no tengo muchos gachapones pero pues vamos a tirar porque quiero ver si me sale rosaria porque ya tengo precisamente preparada para que pues les subamos armas les vamos con relaciones y todo voy a hacer unas cuantas tiraditas por ahí este vídeo no voy a subir el mismo día que salió rosaria porque precisamente no tengo tantas tiradas voy a esperar que salgan de 10 en 10 y voy tirando la hasta que se acabe el banner y cuando pues precisamente están viendo este vídeo lo siento si no puede ser el día que sale porque no tengo el dinero para invertirlo precisamente he gastado en otras cosas que necesitaba me comprar un nuevo celular el poco con f3 y este y cuando venga pues si tengo la ocasión podría hacerles un review del celular y veré si está bien o no de todos modos chicos vamos a lo que es los gachapones vale es lo que todos queremos aquí no o supongo bueno me faltaban algunos no vamos a hacer dos voy a voy a arriesgarme y voy a comprar dos voy a comprar dos para que hagamos unas 30 tiradas es decir dos a rosaria a ver si no sale rosaria la primera y dos al otro vale si no pues vale vamos a comprar aquí primero que nada donde era aquí la tienda normalmente yo no compro de estas pero me suda me las voy a comprar ahorita voy a gastar son 10 que voy a gastar no a ver cuántas se gastan por cada una 5 10 en total me daban para 13 no a más todos todos porque son los que me hacen falta vale ok se quedó colgado vientos vamos a tirar esos gachapón citó y vamos a ver qué nos sale no suponiendo que no salga vamos a pedir deseos a la salga a la primera y pensé que era doradito papá pensé que era doradito vale no me interesa no me interesa no me interesa ya valió madre ya no salió fischer así que esa tirada se fue el cuerno bueno lo bueno de esto es que en este caso fischer y no habido papá qué hermoso vale dos electro me parece muy bien no tenía una continuación quería otra de ellas ya tengo la primera en este caso tengo la segunda me parece muy bueno precisamente es un personaje que quería hasta cierto punto subir así que ha sido worth it no nos ha salido rosaria pero bueno vamos a sacar un segundo rosaria por favor ven conmigo rosaria por favor te estoy hablando 20 por favor porque ya te tengo preparado todo el camino vale no queremos dejar a la gente expectativa y quisiera sacar un vídeo el día de hoy pero si no pues bueno esperemos que se puede hacer no se viene rosaria casa se viene rosaria casa señores señores buenísima a los dos minutos de empezar el vídeo ya tenemos a rosaria para qué se venga con nosotros vale nos han salido tres personajes bueno bien tenemos 10 hereditas más de tartas o materiales al tartas 10 más a ver que nos sale gente uy no no vengas tartas no 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 que no sea el tartas 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 por favor no te quiero en mi grupo no te quiero en mi grupo hijo de puta no te quiero hijo de puta y me viene a fría no lo quería pero me vino se vino el tartas a casa hubiera preferido a 20 y que a ti pero bueno hay que bueno quería asegurar que saliera otro pero bueno se tuvo que venir el tartas no te quería tartas porque te veniste a pedir días aquí hay pensé que era otro dar el doradito claro una lanza favor y a mí no me interesa la cochina lanza favor y me das una lanza favor bueno gracias banner normal claro la tira 10 van el vacío y te dan una cochina lanza de favor no hazme todo el favor y otros 10 vale no vino dorado pensé que vendría un dorado a 5 nivel 5 ya nada me faltaría un puto si hubiera comprado el otro ya lo tendría 6 al menos nos salió 5 nivel 5 y nos dieron una espada por bonita como si no tuviéramos suficiente de esas armas vale pues ya está han sido todas las tiraditas por ahora ya está ya está ya está ya está ya está ya está ya está